¿Qué quiero estudiar? No, ¿de qué querés trabajar? Algo que me guste o algo nuevo. Decime que te gusta programar sin decirme que te gusta programar. Amaría aprender a hacer páginas desde cualquier lugar del mundo. Hagamos plan. Vos, mis ideas locas. ¿Hay match? Hay match. En off podés encontrar todos tuyos y que se machapeen. Encontrá tus mejores versiones. ¿Qué quiero estudiar?